Georgina, ¿qué te despertaste? ¿Qué te pasa? Sos muy chiquita, Nadia, no me vas a entender. Contame a mí, que soy más grande. Ay, déjela de molestar, chicas. Ustedes no entienden nada. Georgina, contame a mí. ¿Qué te pasa, Ale? Nada. No me pasa nada. No siento nada. Mi alma está vacía. Creo que me marchité por dentro. Justo en primavera te marchitas. No van a entender el día que se enamoren. Y el ser amado las reemplace por otra. Como si fueran una lamparita quemada. Un tomate aplastado. ¿Me llevo ese? No, mejor aquel. No, mejor este. Chica, me parece que tiene razón. Loca sombra. No, Nadia, no te preocupes. Por más que tengas 180 años, a Georgina no la vas a entender. Porque los tomates aplastados los tiene ella en la cabeza. Jimena, no me cargues. Estoy mal en serio. Georgina, ¿para qué te pones así? Si vos a Coco no lo querías más. Sí, eso pensaba antes. Pero ahora, pienso en él y siento algo acá en el pecho. ¿Es tu mano? No, chicas. Siento en el corazón, atravesado un flechazo de amarga angustia. Chicas, ¿por qué no van a desayunar? Se les hace también. Sí, sí, mejor. Yo me voy con ella. Porque para mí lo de Georgie es contagioso. A mí me encantaría ir a pasear con vos, papá. Pero le tengo que preguntar a Saverio. Bueno, mi amor, no te preocupes. Pregúntale a Saverio. Yo creo que él no va a tener ningún problema. Al contrario. Saverio, ¿me dejas ir a pasear con mi papá? ¿Tú quieres ir? Sí. Bueno, entonces está bien, ve. Yo hablaré cuando Belén llame por teléfono y se lo contaré. Bueno, perfecto. Entonces vamos. Vamos a jugar al puentecito con Saverio. ¡Levante, levante, levante, levante! ¡Arriba! ¡Muy bien! Chao, Saverio. Si no estuvieras con la pequeña. ¡Me encanta! Papi, yo no sé dónde poner tantos juguetes. ¿Viste, mi amor? ¿Viste que cuando Belén fraga no está, podemos comprar todo lo que queremos hacer, todo lo que nos gusta? ¿Sabías una cosa? Yo voy a extrañar. Bueno. ¡Ay, mirá, papi! Me había olvidado que me compraste esa muñeca. Es la más linda de todas, mi amor. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Lo que me gustaría es que la tarada del primer banco mire todo lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque es re mala. Ah, me importa. No, no, mi amor, vení, vení, vení. Solcito, a mí sí que me importa. ¿Qué es lo que te dice esta chica? Bueno, no dice cosas feas a todas las nenas. Tiene rima la onda. Bueno, está bien. Solcito, a mí no me importa lo que le dice a las otras chicas. A mí me importa saber qué te dice a vos que sos mi hija. Bueno, a mí a veces me dice huérfana miserable. O cosas así. ¿Cómo se llama esa chica? Eso no importa, papá. Belén dice que lo hace para molestar. Y si yo no le doy bolilla, se va a cansar y no me va a molestar más. ¡Belen, frágate, te equivocá! No, 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 solcito, vení. Mi amor, mi amor, por favor, perdóname. Vení, vení, te estoy cargando, mi amor. Vení para que te equivocá. Vení. Vení. Mi amor. Vení. Era un chiste. Lo que no es un chiste, solcito, es que esta chica te moleste. En este mundo, si uno quiere ser un triunfador, no hay que dejarse pisotear la cabeza. ¿Sabes lo que pasa, papi? Que Belén dice que... Belén está equivocada en algunas cosas, mi amor. Pero no importa. Bueno, vos hacerme caso a mí, a esta chica le vamos a dar una lección. Sí. Bueno. Pero, ¿cómo? Le vamos a enseñar que con los Méndez Ayala no se juega. Y vos, mi amor, sos una Méndez Ayala. No te olvides nunca de eso. Ahora decime, ¿cómo se llama esa chica? Candela. ¿Pero qué le vas a hacer, papá? Sí, sí, Candela. Es un baby party. ¿No sabes lo que es un baby party? Bueno, es una fiesta donde yo invito a todas mis amigas para que tomen el té conmigo. Y tenés que traer una muñeca. Sí, puedo invitar a todas las amigas que yo quiera. No, en el lugar no es. Es en la casa de mi papá. No, ¿sabés qué? Por el viaje no te tenés que preocupar. Porque mi papá se va a encargar de buscar una camioneta para ir a buscar a todas. No, no tenés que traer nada de comida. Acá hay de sobra. Sí, te espero, ¿eh? Chau, vení, no faltes. ¡Va a venir, papá, va a venir! Mi amor, quédate muy tranquila porque después de esta fiesta a todas tus amigas les va a quedar muy claro quién es Sol Méndez Ayala. ¿Qué pasa, mi amor? Que yo soy Sol Fraga. Bueno, en todo caso vos te podrías llamar Sol Méndez Ayala Fraga. Bueno, vamos a seguir llamando a todas tus amigas. Bueno, subite. Mirá, ¿eh? Ahora mirá esto. Bueno, ahora verí que te sigo mostrando el resto del cuarto. Esto ya lo vi. Mirá. Allá tengo los videitos. Candela. Ven y Candela. Ven. ¿Te gusta el cuarto de mi hija? Sí. ¿Viste qué grande que es? Sí. Cuántos juguetes tiene, ¿no? ¿Por qué no seguís jugando a las muñecas? Andá, Candela. Andá. Butter. Mantén. Abré. Justens. Dísc я. Dísc Flight. Upp Repet. Y, seriously. Avast. Ponme. Tau. Que es el equipo os am una. est. いる К а su. Gracias.